Hola, Ortera. En los vídeos hasta ahora del curso de huerta hemos visto cómo podemos regar de dos maneras, por inundación o bien por goteo. En el último vídeo vimos el goteo. En este vídeo y en el próximo lo que vamos a ver son aspectos relacionados con el goteo que son importantes y que hay que tener en cuenta. Y en este vídeo concretamente vamos a hablar de cómo alimentamos este goteo. Porque esto puede ser de dos maneras. O bien tienes montado el goteo a través de la red de distribución del agua, es decir, tú tienes un grifo en tu casa, abres y allí tienes conectado todo el sistema y con esto vas a regar el huerto. O bien lo tienes en un depósito en el cual puede ser que recojas agua pluvial o que lo cargues porque el depósito está lejos de casa. Pero antes de seguir queremos dar, tanto Diego Espada como yo, las gracias a toda esta gente que estáis abonadas al canal, todas estas personas que por menos del precio de un café nos estáis brindando vuestro apoyo, ayudáis a que no corramos desde esta parte del canal con todos los gastos y que bueno, vuestra contribución pues es un reconocimiento muy valioso para nosotros porque bueno, nos anima a seguir y es una manera de saber pues que esto tiene sentido y que tiene una utilidad. Así es que gracias, en mi nombre, en nombre de Diego y bueno, pues vamos con el vídeo. Decíamos que podríamos hacer el riego conectando directamente al grifo. Lo interesante sería que no regaras el huerto con agua potable, con agua potabilizada y en un futuro esto probablemente cambiará porque el agua cada vez será un bien más escaso. En cualquier caso, si de momento lo puedes hacer, no te preocupes, no te preocupes por el cloro que pueda contener el agua. El efecto que puede tener sobre el suelo sí que hay un cierto efecto, pero es mínimo, es mucho más grave pues que el que estés acolchando cuando no toca o que estés labrando o compactando el suelo cuando no toca. Entonces no te preocupes por este tema, pero sí que tendrías que ir pensando en una forma pues de utilizar agua pluvial y de, bueno, pues buscar una fuente alternativa de riego. En cualquier caso, si vas a utilizar depósitos, si vas a utilizar pluvial, tienes que saber que el agua, la manguera de goteo necesita una presión y esta presión solo la obtiene si el depósito está en altura. Entonces lo que vamos a ver en este vídeo es la importancia del tipo de depósito y la importancia de la altura y qué altura es la mínima para que te dé suficiente presión para que funcione. Vamos con estas dos cosas y la primera de ellas es sin duda alguna el depósito. Vamos a ver si aquí vemos exacto. Vamos a ver aquí algunos depósitos y en estos depósitos lo que observamos es que este es el modelo que me interesa. Muchas veces veo que en el huerto el depósito que montáis es este, es como este de aquí. Vamos a ver si se abre ahora. Esto está en la web de Escolarium. Vale. Y lo que quiero es abrir en una pestaña nueva. Aquí tenemos este depósito. Bueno, si vas a regar con un depósito de este tipo, tienes que saber que si es así, transparente, como el que ves aquí en la imagen, vas a tener problemas. ¿Vale? No solo tiene que estar montado en altura, además tiene que ser opaco. Y este, si te fijas, no es opaco. Este es transparente. ¿Qué problema hay con los depósitos transparentes, con guardar el agua, si le da el agua de riego, que vas a utilizar en un riego por goteo, si le da el agua, si le da la luz solar? Pues que toda el agua siempre tiene disueltos nutrientes, tiene disueltos minerales, tiene disueltas sustancias, materia orgánica, que en el caso de que toque la luz, va a hacer que proliferen algas. Y las algas son malas, obturan el sistema de goteo. Entonces, te vas a gastar un dinero en la manguera exudante rígida, en la manguera exudante flexible o en la manguera autocompensante, en el río autocompensante, y vas a tirar este dinero porque si utilizas un depósito de estos, lo que va a suceder es que los puntos de goteo o toda la longitud de la manguera si es exudante, va a quedar obturada. Entonces, es muy importante que el depósito siempre, siempre, sea de tipo, vamos a ver si lo podemos ver por aquí, de tipo opaco, tiene que ser negro. A ver si aquí vemos alguno, por ejemplo, por ejemplo, no transparente, pero estoy buscando uno de estos, vamos a depósitos de un metro cúbico opaco. Vamos a ver, a ver si ahora nos aparecen... Exacto, tienen que ser como este aquí, este me gusta, este de graph, este está bien, porque con este te vas a ahorrar. A ver, si tienes uno de transparente, lo puedes cubrir con plástico, lo puedes, vamos aquí, lo tenemos, lo puedes cubrir con plástico, lo puedes pintar, pero es que ahorrate trabajo directamente, vete a uno que sea opaco. De este modo, guardas el agua dentro, no toca nunca la luz del sol, vas a tener el agua cristalina cuando salga, aunque tenga disueltos estos minerales y estos nutrientes. Y el otro tema que es importante, es tener en cuenta que el depósito tiene que tener altura. ¿Qué altura? Vamos a ver, si tú conectas el grifo de casa a un sistema de riego por goteo, vas a tener entre uno y tres bares. Entonces, bares de presión. Entonces, bares que se pueden pasar a kilopascales, a otras formas de medir la presión. La que nos interesa es la de metros de columna de agua. ¿Metos de columna de agua qué significa? Significa que si tu depósito, imagínate que este vaso es un depósito de estos que comentábamos, pues como este, por ejemplo, o otro. Por cierto, es importante en este punto decir que tienes que tener en cuenta también qué consumo vas a tener. Pero esto ya está explicado en un directo de este canal, en este vídeo, y allí tienes un Excel que te explica cómo puedes hacer el cálculo de la cantidad de metros cúbicos que necesitas para poder regar, sobre todo si recoges aguas pluviales. En cualquier caso, estamos con la altura del depósito. Entonces, es importante tener en cuenta que si la presión en casa, cuando yo abro el grifo, es entre uno y tres bares, tenemos que darle una altura al depósito respecto al huerto, porque si tú tienes el depósito directamente sobre el suelo, vamos a ver si no... No, la vamos a liar. Si suelto esto, la lío. Así. No, también la vamos a liar. Es igual, aquí está el suelo, esto es el depósito, entonces, si el depósito está directamente encima y tú vas regando, esto va perdiendo y cuando llegue aquí abajo, prácticamente no va a tener presión. Entonces, ¿a qué equivale un bar de presión? Un bar de presión, si tú lo traduces, vamos a ver que lo tengo por aquí, si tú traduces un bar de presión a metros de columna de agua, esto que pone aquí MCA, que pone 10,33, ¿vale? O un bar igual a 10,2 MCA, este MCA significa metros de columna de agua, es decir, cuanta más altura tenga, si este vaso tuviera 10 metros, me estaría dando una presión de una atmósfera o de un bar, aproximadamente, ¿vale? No hace falta... Para regar un huerto doméstico o de autoconsumo, no es necesario que vayamos a buscar estas comas, el cálculo no es indispensable que afinemos tanto el cálculo. Pero sí que es importante tener en cuenta que tiene que estar en altura. Claro, Albert, me estás diciendo que para tener un bar de presión mínimo en casa, dices que cuando yo enchufo el riego de goteo voy a tener entre uno y tres bares, ¿me estás diciendo que para tener un bar de presión como mínimo tengo que tener este depósito a 10 metros de altura? Sí, la respuesta es sí, pero aquí viene lo bueno y esto es lo más importante en este vídeo, si tú tienes el depósito a partir de medio metro, te va a funcionar. Con un metro de altura tienes 0,1 bares y el goteo, la manguera de goteo te va a dar agua. El problema es que no vas a saber qué cantidad porque estos 4 litros por metro lineal o 2,3 litros por gota que explicamos en el vídeo anterior del curso, esto te lo va a dar con una presión mínimo de un bar de una columna de agua de 10 metros, de que tengas el depósito a 10 metros. Y bueno, ya vemos aquí por San Google que estos son números, son favas juntadas que decimos en catalán. Entonces el tema está en que ya te digo yo que a partir de un metro vas a tener presión y la última cosa que debes tener en cuenta la vamos a ver utilizando dos libros es la siguiente y esto es muy importante. Vamos a coger el manual del diseñador de permacultura para explicar esto y vamos a tomar también el manual de semillas de Coco Pelli Ahora tú imagínate que en esta mesa ¿vale? En esta mesa vamos a poner esto para que se vea mejor la carpeta es el nivel del suelo ¿sí? Y aquí es donde está tu huerto y tú subes este metro ¿vale? Cuando tú subes este metro y pones el depósito encima y empiezas a regar ¿qué va a pasar? pues que el depósito se va vaciando y cuando llegues a la mitad no vas a tener este metro más este metro que tenías vas a tener este metro y este metro y medio esta es la razón por la cual si tú tienes el depósito directamente en el suelo cuando estés aquí tienes medio metro y a partir de aquí ya no tienes suficiente presión para que el riego funcione ¿se entiende? sigo regando y me quedo ya sin agua en el depósito cuando quede poca si yo lo tengo un metro de altura esta agua de abajo de todo todavía va a tener un metro aquí tenía la presión de dos metros de altura 0,2 bares aquí tiene 0,1 todavía te va a regar por lo tanto es importante que como mínimo tengas el depósito a un metro de altura y en este punto también es importante otro tema básico en este en este vídeo que tienes que tener muy presente y es que cada metro cúbico equivale a mil litros de agua y cada litro de agua es un kilo pesa un kilo esto es el sistema métrico decimal ¿qué significa? significa que si yo tomo un depósito de estos vamos a ver si aquí uno de estos ahora ya sabemos que tiene que ser así el depósito y lo pongo a un metro de altura voy a tener una tonelada cuando esté lleno voy a tener cuando esté lleno voy a tener una tonelada de peso en agua en este depósito entonces no voy a hacer una cosa que sea endeble o que sea frágil para poner el agua encima y tampoco me la voy a jugar y voy a subir a mucho más si no vas a hacer algo de obra o algo realmente sólido y estable porque si te cae una tonelada encima de lo que sea lo más probable es que cause estragos y si te cae encima pues no queremos que esto pase no queremos que suceda por lo tanto si vas a utilizar palets asegúrate palets de madera asegúrate siempre de que tienen están bien secos y de que no se están pudriendo y va a perder estabilidad toda la estructura porque una vez lo montas después de moverlo es repetir el trabajo dos veces y no tiene sentido y si vas a hacer algo de obra asegúrate de que tenga un buen cimento y de que esté sobre un terreno estable no pongas los depósitos de cualquier manera en sitios frágiles o en sitios inestables por ejemplo encima de un andamio a no ser que estés seguro de que lo tienes muy bien sujeto y de que es muy estable porque vas a tener como mínimo por depósito por cada depósito de estos una tonelada de peso encima y esto se dice pronto y bueno hasta aquí este vídeo espero que te haya sido útil y nos vemos en el próximo vídeo en el cual vamos a explicar qué partes tiene que tener en un riego si lo vas a montar con un depósito o si lo vas a montar sí también si lo vas a montar directamente en el grifo vamos a hablar en el próximo vídeo del filtro y del reductor de presión nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo